¡Cuba! Porque eso es rico Entonces les quiero invitar el día 5 de noviembre En el Teatro Nacional en la Sala Cova Rubias A las 8 y media de la noche Para nuestro concierto que va a ser parte del Festival Cuba Va Conmigo De este año Espero verlos todos allá